Hola que tal, soy Fernando Fernández El día de hoy les vamos a mostrar esta joyita Es un amplificador de bulbos Que mi amigo Luis Naveda acaba de conseguir Y nos va a contar un poco la historia de este equipo Que está fechado en 1959 Comenzamos ¿Qué hubo Luis? ¿Qué tal? Te paso el micrófono Hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Hoy quiero dedicarle tiempo a entrevistarte Para que nos platiques un poco más de ti Porque has estado saliendo en unos videos Donde estamos varios amigos compartiendo temas del audio Pero pues quiero darle un poco el toque hacia la persona De acuerdo Entonces, yo a Luis Naveda lo conozco desde hace un año posiblemente Más o menos Me ayudaste vendiendo unas bocinas Yamaha Y nos vimos en un centro comercial, ¿verdad? Así es Y a partir de ahí cuando quise abrir el negocio de Crino Este, te mandé un mensaje Recordé tu número y te mandé un mensaje Para invitarte a que conocieras el lugar Y después llegaste y de ahí empezó a nacer una bonita amistad que llevamos ya en un año De acuerdo Entonces, este, sí, muy padre Ahora, de lo que he conocido de Luis Platícanos un poco Tengo entendido que vienes de una familia de... de un músico Que en este caso... De músicos O de músicos Mi tía era concertista El piano era magnífica Ajá Y pues a mí me gustó Toco el piano, instrumentos, pero no a ese nivel, ¿no? Soy lírico Eres lírico Mi padre también... Y te maté en que tu padre, este... Era músico, ¿no? Daba clases de música y tocaba el órgano De esos de... de bulbos, ¿no? Entonces yo los bulbos los oigo desde niño Tenía un grupo con un bajo, una batería, guitarra Entonces los equipos de audio profesional de bulbos Los oí desde que tenía 4 o 5 años Que yo me acuerdo, ¿no? Entonces desde chico tienes ese acercamiento con la música, ¿no? Así es Y sobre todo de una persona que tenía estudios y preparación para... para ella, ¿no? De acuerdo, así fue También tocas el piano Piano, teclados, órgano Y desde cuando empezaste con esta afición por la música Desde que tengo uso de razón Pues yo me acuerdo de estar poniendo discos A los 4 años En mi casa había un grupo ensayando Y estar viendo los instrumentos, oyéndolos Pues claro que me gustó, ¿no? ¿Con qué género te empezaste a identificar? Mi padre coleccionaba vinilos o discos LP Y oía música de... de todas... de todo el mundo prácticamente Entonces yo el... el primer disco que recuerdo haber puesto en una consola Era un disco de los Beatles Y de 45 revoluciones Tenía el... el logotipo de la manzana verde, ¿no? Esa era la casa productora Es mi primera impresión de... el recuerdo del de la música, ¿no? El contacto directo Así es Y hoy... hoy... te gusta... buscar... la más alta calidad Te gusta... el buen sonido Que unas bocinas escuchen bien Y esa inquietud... ¿Cómo... cómo nació? ¿Cómo empezó? Pues resulta que a pesar de que mi padre fue maestro de música Yo aprendí de... viendo, o sea, autodidacta Entonces yo siento que heredé el oído musical Entonces empecé a aprender a tocar instrumentos por mi cuenta Viendo nada más, ¿no? Entonces... y componer algo de música Y de ahí vino el interés por... por la música Y procurando... pues que... sea la calidad más... más alta posible, ¿no? Más cercana a los instrumentos que tú escuchabas Instrumentos que oí en la casa En catedral, en conciertos de órgano En... en conciertos de filarmónicas, de orquestas O sea, tengo muchas experiencias en esas áreas, ¿no? Muy bien Y ahora después de andar probando varios amplificadores de transistores Ahora... eh... regresaste a los bulbos Porque tú me dices que desde niño estabas con el tema de los bulbos Así es... Y ahora ya regresaste al tema de los bulbos Sí, tuve uno de bulbos, lo vendí Y ahora regreso a los bulbos Y resulta que es una experiencia inigualable Estoy recordando lo que oía desde niño Y la calidad es... y es ahora que estoy aprendiendo Leyendo ya, dándole un enfoque más técnico Aprendo mucho de ti, desde luego Porque yo no tengo ese conocimiento teórico Sí noto que... y estoy leyendo y aprendiendo que los bulbos No se han ido a... los... los... eh... aviones de EFE Los últimos que hay traen bulbos en sus sistemas Los bulbos nunca desaparecieron Aprendí que los transistores... eh... pues fue un recurso más barato Para... hacerlo más asequible a las masas, ¿no? Sí, así es Y cuéntame de tu... nuevo amplificador de bulbos Ah, pues estoy feliz de la vida Es un DEWALT... de 15 watts por canal, ¿no? Tú dirías en... en transistores no es nada Simplemente funciona bien y mueve cuatro bocinas relativamente grandes, ¿no? Pero tengo entendido que tiene una historia ese... amplificador Así es Eso fue... gracias a un amigo que... me presentó una persona que me lo vendió, ¿no? Y es Javier Montoya Hola Hola, sí, efectivamente Fuimos a la ciudad de Pachuca con un amigo... este... que tengo allá Y bueno, nos llevamos tan bien que ya... somos amigos Espero que en algún momento próximamente... lo puedan conocer Podamos traerlo para que también comparta su conocimiento Porque yo creo que eso es lo padre de este mundo Eh... no solamente... son los aparatos Sino son las amistades, los momentos, las historias Todo lo que compartimos Y así como disfrutamos mucho en ese viaje Ir... este... verlo, conocerlo El amplificador También... este... pues... se hizo una... una bonita amistad En ese momento, este... de... de Luis con... con este amigo Y ahora tenemos la intención de integrarlo para que también nos comparta Todo lo que él sabe, que es bastante ¿Qué sabes con la historia de este amplificador? Pues... realmente lo que yo sé que nos compartió... eh... Fernando... es tu tocayo Es que... este amplificador fue diseñado por un científico Eh... no fue una... o un diseño pensado para hacer comercialmente Y este científico, pues... incluyó varias funciones en sus... en sus controles Que realmente hacen que tenga un mejor desempeño Que otros amplificadores que pueden tener características similares Pero no extraer la calidad del sonido del bulbo como lo hace este Ahora sí que... ya estaría genial que en algún momento él mismo nos platicara más Porque él sabe mucho más de todo lo que hizo Eh... me comentó él que... había un defecto por... este... por unas... unos componentes de la época Y que él lo corrigió Entonces... realmente... sí estaría muy padre que en algún momento él nos platicara más sobre ese tipo de detalles Y este... pues esa es la historia Que venga a explicarme porque tiene... uno de bulos pero se tiene muchísimos botones Necesitamos un manual para poder usarlo Yo no sé... moverle... lo dejé como él lo configuró Pero... no... ese... no conozco todas las funciones Realmente también tiene configuraciones para la tecnología de la época Sí... a lo mejor el tipo de pastilla para el... para el tocar disco Sí... trae diferentes selectores para diferentes tipos de tornamesas Si estamos hablando de 1959... así es... no había el cassette... no había el compact disc... entonces... si hay DCT es porque es de la... Real to real de... 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 Real to real de... ¿Cómo se dice en español? Ajá... Ni que fuera gringo, ¿no? De carrete abierto De carrete abierto, perdón De hecho... algo interesante es que aquí tiene una entrada donde dice LP RIA Y aparte... tiene una entrada independiente para cerámica... Cerámica, ¿no? Entonces... tiene una entrada que dice POP No... realmente... Urge que venga a ver... Necesitamos investigar más... Venga... a explicarnos esto... cómo funciona Sí... sí... si algo no tiene es un botón que diga DAC ¿No? No... lo siento... no... no había esa tecnología Ni el Pure Direct... ni el Pure Direct... Así es... Muy bien... y cuéntame... ¿qué... qué música escuchas, Luis? Mira... pues... empecé a... probarlo con música de órgano que son... de órganos que funcionan... los Hammond con bulbos... guitarras y todos los instrumentos que yo oía que... son amplificados con bulbos y si... me traslada... a estar lo más cercano posible... al sonido que emiten esos aparatos... de esas épocas, ¿no? Bueno... siguen funcionando así... ¿Cuál es la canción que más te gusta con este equipo? Hasta ahorita... Pues no tengo una específica... simplemente... busco... recordar la música que yo oí en vivo... en muchas ocasiones... y siento que sí produce... esa sensación lo más cercano posible... Ahorita lo estuve escuchando... me dieron la oportunidad de sentarme... un rato aquí en un sofá... y estar escuchando música... y... como que no toda... no toda la música... le... le... le iba... este... como que la música instrumental... con instrumentos... este... como el jazz... eh... sonaban espectacular... y con unos timbres que... no había yo escuchado... con las mismas bocinas... yo aquí he estado contigo... escuchando... eh... un amplificador Kingwood... un amplificador Pioneer... de transistores... ¿no? y ahora que... pusiste este... nuevo dispositivo... un nuevo equipo... si cambia... eh... si se escucha muy diferente... aunque si no... no con toda la... la música... pero si con... este... con alguna... con la que trabaja mejor... ¿por qué les estoy diciendo esto? porque también... debemos de escuchar... otro tipo de música... debemos de practicar... quiero hacer un... ajá... una acotación... que precisamente... Javier Montoya... me... me dijo... y creo que tiene... tiene lógica... la música que se escucha mejor... en este tipo de... de amplificador de bulos... que es un push-pull... es la música que está grabada con... micrófono de condensador... ajá... sí... entonces... la... a lo que quiero llegar... con este comentario... es que... eh... quien nos está viendo en el video... también... este... se lleva esta idea... que... necesitamos probar varios géneros... en nuestros equipos... porque no todos los géneros... van acorde al... al equipo... y entre más vas... eh... seleccionando un mejor equipo... pues también tiene que ir mejorando... eh... la grabación... tiene que ir mejorando... la música que vas escuchando... si... y te vas a ir dando cuenta... como... aquella que inicialmente escuchabas... la vas a ir dejando atrás... y vas a ir evolucionando... en el tipo de música... que estás escuchando... ¿no? Sí... de acuerdo... yo no pretendo mejorar la grabación original... simplemente... estoy intentando... y claro... estoy muy lejos... siempre hay equipos mejores... siempre hay aprendizaje... estoy intentando emular... la calidad del sonido... que se produjo en el estudio... de grabación... o en un concierto... muy bien... vamos a escuchar tantito... este... amplificador... aquí con estas bocinas... que... bueno... ¿qué bocinas son las que tienes aquí? ya las había mostrado en otro video... pero a ver... repasemos... ¿qué bocinas tienes conectadas? la ventaja de un amplificador de bolos... es que puede funcionar a 8... 16... o 32 ohms... entonces tengo conectadas... cuatro bocinas... eh... grandes... las clips... y unas Pioneer de los 70... las bocinas son de los 60... 70... y... funcionan bien... las puede... tienen la... suficiente intensidad... para... generar una buena calidad... y presión sonora... sin... muchos watts... aparentemente... tú... nos puedes explicar... tú que estudiaste esto... de los bolos... explícanos... porque con 15 watts por canal... puedes lograr un sonido espectacular... ¿no? ya lo he comentado en varios videos... o sea... los bulbos manejan alto voltaje... entonces... su potencia... como la manejan... es diferente a un amplificador... clase D... o una B... manejan diferente la potencia... porque... pues se alimentan a 350 voltios... 380 voltios... ¿no? cuando los amplificadores... de transistores... pues andan por ahí de los... los más grandes... andan en 140 voltios... ¿sale? y los D... actuales... pues se conectan a 12 voltios... 15 voltios... 18 voltios... entonces... nada que ver... y bueno... también me comentabas... que las bocinas que están ahí atrás... las Pioneer... este... que tienen un Twitter de... al Nico... este... cambió su respuesta en frecuencia... con... con estos... con este equipo... ¿no? el de Bulbos... sí... después de experimentar... con varios amplificadores... de transistores... no lograba... el esplendor... que se logra... con los Bulbos... en estos... en estas bocinas... estos Twitters... de esas épocas... digamos que... lo más compatible... posible... eh... por... la... la época... ¿no? entonces... sí... aquí... sí... las bocinas resaltan... y reviven... o sea... se oyen... de la mejor manera... yo creo... posible... muy bien... también... eh... digo... conseguir uno de estos... equipos... eh... pues es complicado... porque ya no quedan muchos... pero sí... estoy seguro... que por ahí... hay una abuelita... que tiene un equipo... por ahí... que no ocupa... que... lo pueden revivir... y conectar... con las nuevas fuentes... de sonido... y... sacarle todo el jugo... a este tipo de... de equipos... ¿no? entonces... ¿qué más nos quieres comentar? pues simplemente... que hay que experimentar... diferentes fuentes... diferentes equipos... y... o sea... aprender... ¿no? es un aprendizaje continuo... disfrutar lo que tienes... no importa... el equipo que tengas... simplemente es... disfrutar lo que se tiene... porque... todo es prestado... no sabes... hasta dónde llegamos... y... no nos vamos a llevar nada... entonces... a disfrutar lo que hay... muy bien... ahora sí... le vamos a subir... para... escuchar la música... un saludo... En otro video que grabamos con nuestro amigo Samir, comentábamos el tema del match, que no siempre es fácil de encontrar, como compras un nuevo amplificador, tienes las mismas bocinas y resulta que no hacen juego. O al revés, compras las bocinas y tú esperas un gran resultado con tu amplificador y resulta que se los pones y no te gustó. Aquí, ¿cómo te fue con el match con este amplificador, con esas bocinas que ya las tenías? Pues simplemente intuí que por cuestión de que son de épocas, de la misma época, podían generar un buen acoplamiento y sí, parece que en esta única vez logré que, digamos que sí, lograr ese match. Y creo que sí se logró, porque sí he estado intentando en otros equipos, cambiando amplificadores, bocinas, hasta que logro un sonido que es agradable para mí. Pero acuérdate que el sonido es, el audio es lo que te debe gustar a ti, es lo importante, es una percepción individual. Entonces, lo que a mí me gusta a ti no te puede gustar y está bien. Oye, ahorita dices que intuiste que este amplificador iba a ser match, más o menos por la edad de tus bocinas que tienes. Pero, ¿ya los probaste con otras, unas más recientes? ¿Ya lo probaste? Mira, con esa experiencia que tuvimos con el amplificador de bulos, el carry, creo que sí puedo intentar probarlos con las Martin Logan, y yo pienso que también van a ser un buen match también. O sea, que todavía no has probado otras bocinas como tal, ahorita estás a gusto con este que tienes, ¿no? Exacto. Sí, no he probado porque he oído timbres que con los amplificadores de transistores no los había oído, entonces estoy encantado con el sonido logrado con esto. Desde luego hay mejores y siempre va a haber mejores, aunque sí he aprendido a aceptar y a disfrutar lo que se tiene, si no te frustras, ¿no? Siempre va a haber mejores. Lo mejor es el equipo que tengas, sea cual sea, que lo disfrutes y lo compartas con los amigos. ¿Tú cómo lo escuchas? ¿Te gustó? Sí, claro. Para mí fue increíble porque también tengo un amplificador de bulos, es más actual que este, el mío es de 1965, y estoy acostumbrado a escucharlo con unas bocinas JBL y lo he escuchado con unas bocinas Acoustic Research, pero me sorprendió mucho que en ciertas canciones hay instrumentos que suenan como si literalmente hubiera alguien tocándolo. En el caso de una canción de los Beatles, escuchamos una clave que en ningún otro equipo habíamos escuchado y menos de esa manera, con esa definición. A mí realmente me gustó mucho el equipo, me gustó mucho cómo sonaron los medios, los bajos. Es una casa que se presta para un sonido más amplio y por eso creo que el sonido del bulbo vino a llenar bastante el sonido que necesitaba que mi amigo Navidad andaba buscando. Muy bien, pues muchas gracias, pues ahí lo tienen. Búsquenle por ahí debajo de las piedras con alguna abuelita. ¿Qué pasó? Quiero hacer una recomendación. Para todos los que tenemos equipos de otras épocas, yo les quiero hacer una recomendación. Busquen de qué año es su equipo y busquen las canciones que salieron en ese año, porque la industria de la música va cambiando y la industria de la música va pintando también conforme la tecnología. Entonces, por ejemplo, actualmente a nivel comercial hay una tendencia a los bajos sintetizados. Por eso también hay amplificadores que se manejan clase D. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos música analógica en este tipo de amplificadores, vamos a notar mucho las deficiencias tanto de la tecnología como del match que se hace. Entonces, yo creo que en este gusto de la audiofilia no importa qué equipo tuvieras. O sea, yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, yo a mí, por mi trabajo me he cambiado de ciudades y cuando me voy a otra ciudad a vivir no me llevo mi equipo. Entonces, siempre me toca el reto de llegar a un lugar nuevo y empezar de cero. Entonces, yo conozco bastante muy bien lo que es buscar un sonido decente con un equipo muy económico, muy barato. Y yo creo que la mejor manera es conocer tu equipo. Conocer el equipo que tienes. No importa la marca, no importa la gama. Conocerlo te va a ayudar a sacar el mejor sonido de ese aparato. Hasta que llegue un punto en el que tu propio oído y tu propio gusto musical te diga necesito algo más, pero ya vas a saber qué es lo que necesitas cuando lo escuches después. Porque hay gente que, hay muchos que están inconformes con su sonido, pero no saben qué quieren. Solo saben que no les gusta lo que están escuchando. Pero les cuesta más trabajo. Entonces, hacer ese ejercicio de investigar de qué año es tu aparato, de qué año es tu amplificador, de qué año son tus bocinas y buscar la música que sonaba en ese año y escúchala. Para que te des una idea de cómo estaban entonados los componentes y cómo estaban también reproduciéndose los instrumentos en esa época. ¿Tú qué opinas? Ah, sí. Estoy de acuerdo contigo. Es importante saber qué tienes para conocer sus puntos débiles, los puntos fuertes y en la manera de lo posible mejorarlo, ¿no? Es válido. Sí, este... Y te funcionó, digo. Ahorita lo que acaba de decir Javier, pues tiene toda la razón. Porque ahorita te pregunté por el match de tu amplificador y me dices que lo que hiciste fue buscar unas bocinas acorde a la época del amplificador y resulta que sí te funcionó. Así es. Si hubieras traído unas bocinas actuales, pues posiblemente no te hubiera sonado igual. No, seguramente no te hubiera sonado igual. Y a lo mejor no estarías tan a gusto como estás ahorita. Entonces, si el comentario que hizo Javier me hace sentido en que es todo un... Este, todo un contexto que hay que buscar. El lugar donde estás, el amplificador que tienes, de qué época es, las bocinas que estás escuchando y la música que se grababa en ese tiempo. De la época, claro. Sí, está muy interesante. Muy bien. Pues muchas gracias por esta entrevista breve. Sí. Muchas gracias. Y pues nos vamos a seguir viendo para seguir platicando temas del audio y pues seguir experimentando con más equipos y grabarlos para que ustedes también nos vean lo que vamos aprendiendo y que también queremos compartir con ustedes y que ustedes también con sus opiniones pues nos ayuden a crecer. Claro, que te escriban y opiniones bienvenidas. Yo estoy en un proceso de aprendizaje y hay muchas cosas que no sé y quiero aprender. Me urge. Esa necesidad, esa hambre de aprender. Hambre de aprender. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.